Estuvo lloviendo por más de dos horas en la zona del socavón. Por la noche madrugada se escuchó un ruido importante y sí, al parecer, hubo un desgajamiento de la pared suroeste del socavón. Parecería que las razones son justamente el reblandecimiento de la tierra ocasionado por las lluvias. En estos momentos se está haciendo sobrevuelos con el dron de protección civil para saber las nuevas dimensiones del socavón que podríamos compartir contigo en cuanto las tengamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.